Tú, que me hiciste cambiar, que me hiciste que yo Respetara la vida Tú, que me hiciste apreciar todo aquello que yo no pensé que valía Tú, que me has dado tu amor sin una condición Que me has dado tu risa Muchas gracias te doy Pues borraste el dolor reparando mi vida Hoy quiero reconocer que mi Dios te mandó para bien de mi vida Gracias le doy al Señor Por la nueva ilusión que trajiste en mi niña Pues con el solo saber Que te puedo tener Y tocarte mi niña Ya la fe No me ha dado tu risa Que me hiciste que mi Dios te mandó para bien de mi vida Padre, Díky, 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 Santo Hermanos de Dios a la casa de Dios Con el Señor de los hijos Y te encuentro con el Señor que viva la fe Jesús va a ser la iglesia de los hijos de los padres de la cruz sobre la frente de todos los hijos de los bonas y los abogados los signos de la iglesia, la bendición los bonas y los padres de los padres Jesús, estoy aquí Jesús, ¿qué esperas de mí? Mis manos están vacías ¿Qué puedo ofrecerte? Solo sé que quiero ser diferente Jesús, estoy aquí Jesús, ¿qué esperas de mí? Jesús, ¿qué esperas de mí? ¿Qué esperas de mí? Hablando de su ser humano, de que con los niños se sienten a mí y se han venido, porque el reino de Dios permanece a los ojos de ellos se aseguró que el reino de Dios permanece a los ojos de 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 Dios y el reino de los ojos 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 Entonces, este día traería a los hijos más cerca de la iglesia, como esta gente, o sea, en ese tiempo, en Israel, para que reciban a Jesús, no solamente no a Jesús, sino para que reciban a Dios. Eso que buscaba, esa es la pensada de Dios, de Jesús, de Jesús, para que reciban a Dios. Este día es el día del Padre. Es el día, especialmente, donde el Bóntico adquiere más importancia personalizada. Antiguamente, en la iglesia, el único día de hoy en que se comenzaba a la iglesia, en el día del Padre, es la Resolución de Jesús. Es el día del Padre del Padre, es el día del Padre, es el día del Padre. Es decir, en la iglesia, el único día de hoy en que se desdondeDo. Y solo el resultado de la maledicia de Dios. Era el Bóntico de San Juan. Era las soluciones de Jesús. El agua de la iglesia de la Iglesia. El agua de la Iglesia, el tipo de agua de la Iglesia. pero también acaba de dañar hoy día Dios hoy día Dios hoy día Dios se incorpora a la gracia y se le da la gracia se le da la gracia del Señor para ellos eso siempre les acompaña nosotros nos acompañan la gracia de Dios el Señor es la celebración compartimos hoy conmigo también revivimos infinitamente pero amados vamos a escuchar al Señor a nuestras hermanas del Señor nuestra gracia de los hijos de acá en el Señor vamos a responder muchas gracias después de vosotros para que conmigo vivimos los doctores para irnos conmigo para que conmigo agradezco el apoyo y sea un poquito de dinero de la gente más para irnos con mucha gracia para que participadora de la Iglesia participen también de su resurrección para irnos para que con la ayuda de la Padre y de la Iglesia puedan hacer un movimiento viviente en la Iglesia para irnos para que la Iglesia nos haga todos nosotros de la Iglesia para irnos a la Iglesia y a la Iglesia y a la Iglesia y a la Iglesia así como rezamos así en nosotros como rezamos nosotros también le pedimos a mí que nos haya recibido en la Iglesia Dios que también conmigo en la Iglesia y nos iría en la Iglesia a la Iglesia a la Iglesia a la Iglesia respondemos por ella a la Iglesia ¡Santo ser! ¡Santo ser! ¡Santo ser! ¡Todos santos santos de Dios! ¡Santo ser! ¡Los santos 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 de Dios! ¡A ellos los que no lo más conocen, ¿no? Amén. 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 Me exiges abrir un nuevo horizonte en la soledad de mi noche. Jesús, no, no puedo abandonarte, Jesús, en mí penetraste. Me habitaste, triunfaste y hoy vives en mí. Sentir, amar como tú amas. Sentir, como tú sientes, mirar a través de tus ojos. Jesús, Jesús. 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 Dejaste mi, mis manos están vacías, que puedo ofrecerte, solo sé que quiero ser diferente. Jesús, estoy aquí, Jesús, ¿qué esperas de mí? Mis ojos temen al mirarte, quisiera poder enfrentarte. Amar como tú amas, sentir como tú sientes. Mirar a través de tus ojos, Jesús, estoy contigo. Amar como tú amas, sentir como tú amas, sentir como tú amas, sentir como tú amas. Amar como tú amas, sentir como tú amas. Amén. Me exiges abrir un nuevo horizonte en la soledad de mi noche, Jesús. No, no puedo abandonarte, Jesús, en mí penetraste, me habitaste, triunfaste. Y hoy vives en mí, amar como tú amas. Sentir como tú sientes, mirar a través de tus ojos. Yo no pensé que valía. Tú, que me has dado tu amor, sin una condición, que me has dado tu risa. Muchas gracias te doy, pues borraste el dolor reparando mi vida. Hoy quiero reconocer que mi Dios te mandó para bien de mi vida. Gracias le doy al Señor por la nueva ilusión que trajiste, mi niña. Pues, con el solo saber, que te puedo tener, y tocarte mi niña. Ya no tengo el pavor de vivir sin amor, ni me siento perdida. Hoy quiero reconocer que mi Dios te mandó para bien de mi vida. Gracias le doy al Señor por la nueva ilusión que trajiste a mi vida. Gracias le doy al Señor por la nueva ilusión que trajiste a mi vida. Gracias le doy al Señor por la nueva ilusión que trajiste a mi vida. Gracias le doy al Señor por la nueva ilusión que trajiste a mi vida. Oye mami, te quiero mucho. Mucho. Gracias le doy al Señor. Gracias le doy al Señor por la nueva ilusión que trajiste a mi vida. Gracias le doy al Señor por la nueva ilusión que trajiste a mi vida. Es pronto para comprender. La vida es tan bella como tú la quieras ver. Si lloras cantaré, si sufres te hablaré, si mueres moriré también. Si te cuentan que lloré, cuando te cogí en mis brazos. No me pude contener, porque te quiero tanto. Es pronto para comprender, verás como el mundo es injusto y cruel. Porque un amanecer sin nada que perder, es muy difícil de entender. Si te cuentan que lloré, cuando te cogí en mis brazos. No me pude contener, porque te quiero tanto. Porque te quiero tanto. Porque te quiero tanto. Como el mar. A su verano. Como el dolor. A su amigo el engaño. Como el sol. Cuando vio. En mi ventana. Que hoy nació una flor. Si te cuentan que lloré, cuando te cogí en mis brazos. No me pude contener. No me pude contener. Porque te quiero tanto. 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 ¡Suscríbete al canal! Yo te esperaba y veía mi cuerpo crecer mientras buscaba el nombre que te di en el espejo, fui la luna llena y de perfil contigo dentro. Jamás fui tan feliz, moría por sentir tus piernecitas frágiles, bateando la oscuridad de mi vientre maduro. Soñar no cuesta, no, y con los ojos húmedos te veía tan alto es paz en la cima del mundo. Yo te esperaba imaginando a ciegas el color de tu mirada y el timbre de tu voz. Puerta de miedo, le rogaba al cielo que te deje llegar lejos, mucho más que hoy. Yo te esperaba y pintaba sobre las paredes de tu cuarto. Cuentos en color, restaba sin parar, días al calendario. Solo tú me podías curar el mono de escenario. El mundo es como es y no puedo cambiártelo, pero siempre te seguiré para darte una mano. Yo te esperaba imaginando a ciegas el color de tu mirada y el timbre de tu voz. Hoy que te tengo, pido al cielo que me deje verte llegar lejos, mucho más que hoy. Yo te esperaba y el espejo nos miraba mientras ya te amaba. Yo te esperaba. 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 Yo te esperaba.